Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo, empezando la semana. Pero dándoles las gracias por suscribirse, ahí abajo está el botoncito rojo por si todavía no lo han hecho. Aquí los voy a esperar. Mientras tanto, vamos a empezar con el Chisme Sumo. Resulta que la amiga Dixie ya va a sacar su videoclip, su video musical de esa canción del fuckboy, pues, ¿no? Que estaba circulando por el TikTok. Y en el videoclip nos sale el no a Beck. La gente ya estaba pensando hasta que terminaron y todo porque no está en el video. Y pues Dixie a su manera responde, ¿por qué pondría a mi novio en el papel de fuckboy? O sea, sí pues, ¿no? Si mi novio es un santo, es una santa paloma, ¿cómo se les ocurre? Yo no los entiendo, se quejan del Camilo que para poniendo a Evaloon en todos sus videos. Y también quieren que la Dixie haga lo mismo. Miren, este es el chiste del día. Yo digo que es un chiste porque, o sea, me parece... Ahora resulta que hay una cuenta anónima que va a sacar los secretos de los tiktokers. Y si no sigues esa cuenta, no vas a poder enterarte. ¿Qué dicen? ¿La seguimos? Porque dice que todo va a ser privadito. Entre los tiktokers que van a ser expuestos está Samuel. Le dice, ¿no Samuel? ¿Qué tal con usted? ¿Qué pasa? ¿Lo dejarás en cuatro meses? O sea, como que sabe algo. También la Bella Porsche, que subió tan rápido y que lo va a sacar el 19 de mayo. ¿Cómo subió así de números? Y también está It's Mitch, que va a decir cómo llegó a donde está. A ver, a ver, a ver, a la Bella Porsche se le hizo virar el videíto de la cara. ¿O no? A la It's Mitch un tren que hizo de baile. ¿O no? Y Samuel, pues yo lo conocí porque ahora todo cambió. ¿Dónde está el secreto? Estos chicos eran normales. Y tiktok los hizo famosos. Por eso digo que es una payasada. Pero bueno, vamos a seguirle el cuento, ¿no? Para ver qué nos puede decir. Un cuento que no hemos seguido es de Aileen con Fede Vigevani. ¿Ha pasado algo ahí? ¿Por qué Aileen se siente incómoda cuando lo nombran? Como diciendo, ay, ¿por qué a mí me tocó esto? ¿No, ay? ¿O le gusta tanto que los demás saben? ¿Cómo es la cosa? A ver, ustedes díganme. Peor no creo que me pueda tocar así. Sí, no, ya. Ya pasaron. ¿Por qué? ¡Ay, no! Fede. ¡Atra paz! Ya me imagino que si ahí pasa algo, el hate que le va a caer a Aileen porque las fans de Nicole y Fede son bravas. Una peleaza con esta chica que se llama Nikki Roth que perdónenme, discúlpenme, excuse me me, pero yo no sabía quién era. Igual, pues, a la chica le preguntaron por qué se peleó con Melipanda, seguro eran súper amigas. Y ella le cantó la canción de la Kenini, que tienes doble cara, le dijo así. Y ahora todo el mundo para decir que alguien tiene doble cara, usa la canción de la Kenini. Entonces le pasaron la voz a la Melipanda y fue a comentar, bueno, Nikki, al menos yo no sigo en contacto con el ex de mi mejor amiga, uy. Ni hago show en redes, no esperaba esto de ti, baby. Y la Nikki le responde, solo somos amigos y tú lo sabes desde hace mucho, mejor dime por qué cambiaste. Y ahora todo cambió, le dije. Y Meli no se quedó tranquila que aclaró que de verdad no le gustaba que ella esté en contacto con el ex. Voy a ser bien honesta. O sea, ella se sigue llevando con una persona que a lo mejor con la que yo tuve problemas en el pasado. Que eso ya ignoren, ok, eso ya está cerrado, no pasa nada, yo no tengo problema con nadie ahorita. Pero, o sea, ¿qué comparas a ser amigos nuevos que ser amigos de una persona que a lo mejor en el pasado hubo problemas o cosas que no estuvieran bien? Y pues que tu mejor amiga vaya y esté ahí como si nada con esa persona y que tú sientas que apoye más a esa persona que a ti. Y yo aún así me quedé callada, dije, yo voy a respetar su decisión, yo voy a ser neutral, yo no tengo pedo con ninguno de los dos, voy a dejar las cosas hacer. Pero para que luego llegue a esto es como que, qué madres. Nikki por su parte dijo que son solo amigos, que puede ser, que es cierto. Y que no fue por eso que ella se alejó o que se sintió mal, sino que se sentía reemplazada. Y los tres éramos personas súper unidas, porque cosas del destino, ellos no pudieron estar juntos. Y yo me mantuve en contacto con las dos personas, con Antoni y con Melisa, Melisa sabía. Yo le hablaba, no me contestaba, yo le he dado su espacio, no me contesta porque habló con su ex. O sea, me dejó de hablar por hablar con su ex, what the fuck? O sea, ella sabe desde hace muchísimo tiempo que hablamos y nunca hemos tenido nada, o sea, solamente somos amigos. Demasiado, 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 yo le intenté hablar con Melisa, Melisa no me contestaba, yo hablaba con ella, la buscaba, quería estar con ella. Y pues me sentí muy reemplazada, ¿saben? A lo que Meli dijo que no, 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 ella no reemplaza amistades, eso fue por otra cosa. Nikki dice que ella siente que yo la reemplacé. Y no, la verdad no fue así, o sea, yo no reemplazo a mis amistades, o sea, yo no soy una persona como que ve a las personas como objetos. Tal vez ella se sintió distanciada de mí porque yo he tenido muchas cosas que hacer y créanme, o sea, no es justificación. Al final Nikki tuvo que aceptar de que se equivocó colocando el video y diciéndole doble cara a la Meli Panda como para llevar la fiesta en paz. Yo subí el video por subirlo porque dije, lo voy a subir, vamos a ver qué pasa, a ver si Melisa me pone atención. Y la verdad se salió de control, pero lo que no me cae en cuenta es no entiendo su comentario. Pues sí, me equivoqué tal vez, lo acepto la verdad. Una peleaza, ¿no? Pero bueno, si Nikki es amiga nada más del ex, yo no le veo ningún problema. Por otra parte pues la Meli Panda nos confiesa que es fan de Fertreras. Era un novio, chicos. ¿Eres fan Fertreras? Ay, atrapada. Gente, Fertreras es un friendship. Friendship. ¿Para qué se va yo? No se creen. Espero que nadie esté grabando esto en Madrid. Ay. ¡Es más guapo! No, gente, es roma. ¡Es roma! Ay, pinche peruí. Por ahora es un friendship. Por ahora. Ok, ok. En este video están pasando muchas cosas. Uno, que Fertreras pues le gusta a Meli Panda. Dos, que la Fertreras dice, no, somos amigos nada más, pero hasta que sea mayor de edad. O sea, vamos a esperar un añito para ver si estos traen algo después. O sea, Rod y Fer. Aunque en un año puede pasar muchas cosas y cada uno pues el gusto se le puede ir. Pero que se gustan, se gustan, señores. A mí no, a mí no me engañan. Aunque la Fertreras también tiene otros fans. ¿O no, Jimena? Cuéntanos. ¿Te amas a Fernanda? ¿Te amas a Fernanda? ¿Qué? Sí. ¿Pero? Lo que sí está presente, no, sacando pecho por la sección, es la Dome Lipa. Ay, qué bonito. Se fue a visitar a su mamá, me dio mucho gusto. Que la mamá le dice, yo sabía que ibas a venir, nena, yo sabía. Una imagen muy tierna. Vamos al raje. ¿Se acuerdan de la chica que le había contestado y le dijo de que sí, tú te haces famosa por los novios y tanta cosa? La Dome le respondió, no, tranqui amiga, algún día pegarás, pero ahora sigue hablando de mí. Ya vi que te genero vistas, ¿se acuerdan? Y la chiquita siguió hablando. La que se tuvo que meter con medio tiktoker para tener vistas. La Dome ya la conocíamos, gente, ya la conocíamos. Pero así como la Dome tiene haters como esta chica, pues también tiene fans. Donde le dice, a ver, pues, bésalos tú. Bueno, a ver, déjame pensar a quién yo me besaría de todos ellos. Al Víctor, ¿no? Porque está simpático. Y ella pone jeje, jejejejeje. Pero ya que dice la chica, bésalos tú, a ver, a ver, póngame a quién besarían ustedes. A todo esto saben que hay gente que está, no copiando a Dome, pero suele gustar el estilo, pues, ¿no? El cabellito corto, el piercing. Pero cada vez que ven a una chica que se parece en algo a Dome, le tiran un hate que no se imaginan. Y pues esta chica no solamente tiene el corte ni nada, sino si se parece. O sea, si se parece, más o menos tiene un aire. Hay otra que sí le llegó y no se quedó callada y dijo, de que la copia original, pues, es la Dome, porque le copió a Dua Lipa. Y si vamos a hablar de copias, la primera copia de Barata es Dome Lipa al intentarse, intentarse, marico, intentar, porque ni siquiera lo logro, aparecerte a Dua Lipa. Ya, mañana todos con el pelo corto, así como la Dome Lipa, ¿ok? Aquí sus fotos. Y las pongo, ¿ah? Las pongo. No, no vayan a hacer eso. Y a la que no le perdonan nada es a Mon Pantoja que la siguen matando. Siguen diciéndole lo mismo. Saben que es lo gracioso, ella se hizo famosa gracias a Rod. Pero la gente no quiere aceptar eso. Gracias Rod Contreras, le pone. Leí comentarios del video pasado que piensan de que ellos planearon esta pelea, ¿no? Este chisme. Que no sería tan descabellado, porque puede pasar. Si son tan amigos, pueden acordar este tipo de cosas. Sí es cierto. Aunque la Mon sí parecía bastante enojada, yo sí le creí. Porque antes yo no la he visto en estos temas. Por su parte, el Cadillacs, no van a creer. Dijo, dijo que sí tendría una relación con la Nacha, imaginen. No, o sea, lo dijo claramente, escuchen. Yo porque ya... ¿Andarías con la Ignacia Antónica? ¡No, antes comercial! ¡Di y responde! Sí. ¿Serías amigo de Rod? Sí. ¿Estrañas a Jean-Pierre? ¿Eres virgen? No. Habla morir. Y lo pienso, o sea... ¿Querés a mis tíos? Allá, la última. ¿Domeripa o cuero? Es uno. Sí, es domeripa. Responde. ¡Ay! Y la Nacha pues le manda las indirectas como, bésame, bésame papi. Y él le pone caritas y ella caritas y entre caritas y caritas va a llegar el besito. Por lo menos Nacha, te llevas bien con las gemelas. Porque si no, también te ibas por donde viniste. Si no, pregúntale a la Fer. ¡Vamos a la sección! Cuno Papi Cuno. El Cuno dice que sí lo invitaron al Rose del Rod Contreras y que él no fue. Porque no tenía tiempo, había ahí un cambio en los horarios, pero que si él veía que llegaba Abigail, él no iba a grabar. ¿Por qué no saliste en el Rose Yourself de Rod? Lo que pasó fue que sí fui invitado a las grabaciones, pero hubieron ahí unos malentendidos y unos problemas de horario en los que simplemente, pues nada, o sea, no se pudo. Aunque si yo hubiera ido y me hubiera dado cuenta que en el set estaba esta niña, obviamente no hubiera grabado, por respeto. No inmediatamente. Pero sí, esa fue la única razón, no fue porque nos hubiéramos peleado ni nada, o sea, ya, ya. Pasado, pisado, presente de frente. ¡Ay, por favor, Cuno! Todo el mundo sabemos que tú no tienes bandera. ¡Dame el favor! Hasta fotos tuvieras tomado con la Abigail y después hubieras dicho, ¡Ay, chicos, es trabajo! ¡Ay, por favor! También este live habló acerca de Fer y dijo que le parecía una persona muy simpática, muy bonita a ella. Oye, es que se me hace muy bonita, o sea, hay un TikTok que subí hace poquito, la de llora, nene, llora, llora, que no lo puedo dejar de ver, no lo puedo dejar de ver, o sea, se ve bellísima, 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 bellísima. Como que al final, cuando empieza como a bailar y luego la hace, o sea, yo trato de morder el labio, así, y no me veo como ella. Sí, espectacular. Este video es el que habla, Cuno, y sí, pues está guapa, yo les digo, ¿no? Que está bonita. Mientras tanto, el Cuno hizo un TikTok donde decía que si se meten con mi amiga la Dome, yo la voy a defender a capa y espada. Y le colocaron, ¿y por qué no hiciste lo mismo con la Jimena? La doble cara y traicionera es otra y es todo lo que diré a Dios. Lo mismo decías de Jimena. ¿De quién? Perdón, ya no la reconoce. Y aclaro que siempre va a defender a la Dome porque su amistad es de años, ¿ok? El problema fue que están comparando mi amistad con Dome con la amistad que yo tenía con Jimena. Y no hay comparación alguna porque, número uno, Dome y yo somos amigos de más leales. Siempre hemos estado el uno para el otro. Siempre cuando ella me necesita esto y cuando yo la necesito esta. Nuestra amistad es una de las cosas que más he cuidado por mucho tiempo. Y le pidieron que hable un poquito de Jimena. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se separaron? ¿Por qué ahora es doble cara? Cuéntenos uno. O lloraba porque le tiraban hate. O lloraba porque la gente decía que ya no era ella misma. O que porque tenía un problema con alguien o con así, etcétera, ¿no? Entonces, ahí estaba yo siempre contestando los mensajes, las llamadas y a voltearme las cosas, hacerme quedar mal a mí. Entonces, no es como que no digan que porque yo no la defendí, que porque yo no estuve cuando ella fue el único que hice. Y a pesar de todo eso, ella decidió traicionarme. Bueno, acá sí te doy la razón alguna, es cierto. O sea, ¿se acuerdan cuando él la defendió a capa y espada, sacó los videos, habló de ella. Y dijo de que sí, los hermanos Martínez, uno es tal por cual. Y la IEI resultó diciendo que Kuno era un mentiroso, resultó haciendo videos con los Martínez. Lo dejó malazo, ¿se acuerdan? Sí, tienes razón. O sea, si ya me hacen eso una vez, chao. O sea, ya te defendí y tú me traicionas, chao. Y tan así que mira que se fue a grabar con los hermanos Martínez. O sea, sí le habrá dolido bastante lo que le hizo Jimena. Y ahora dice de que ya aclaró todo con los Martínez. Que son, no amigos, pero se llevan bien. ¿Qué pasó de que te caían mal los hermanos Martínez? Ok, es cierto. Cuando colaboré con los hermanos Martínez apareció este video. En donde me preguntan en quién me caían mal. Y sí, yo dije que estas dos personas. Porque fue cuando yo hablaba constantemente con Jimena. Y Jimena me había contado ciertas cosas, ¿no? Yo ya no voy a tocar ese tema porque ya no me importa si sabrá o mentira. Ya me di cuenta quién es la verdadera Judas. Vengan a México, hay que vernos, hay que juntarnos. Dicho y hecho, vinieron acá a México. Decidieron que nos juntáramos para grabar contenido. Para platicar un poquito más. Y la verdad es que estamos muy bien. O sea, tanto como con Emilio como con Iván. Por otro lado, pues también grabaron a Kuno cuando estaba haciendo un TikTok en su viaje. Estuvo el Kuno en Orlando, ¿no? Y lo pusieron en TikTok y él le pone. Ay, te hubieras acercado. Y le responden, es que no tenía cerca los 1.200 pesos. Ay, se pasaron. Lo que me he reído con ese comentario. Obvio, tienes que andar ahí con tu sencillo. Si ves al Kuno, ya sabes. Kuno, acá están los 1.200. Paga foto, video. Listo. Igual, o sea, el que puso el video, el creador, el original. No, él sí estaba agradecido porque Kuno le respondió. Pero igual es chistoso. Ahora el Kuno está en New York paseando. ¿Cómo se pasea el Kuno, no? Y fue por primera vez a New York. Y pues está emocionado, güey. Vamos a la sección Privé. Quédate aquí para ver a Privé. La cosa está rara en los Privé porque no suben casi nada. Y ahora les digo el motivo. Uno, ¿se acuerdan que el gatito le rasguñó la cara así a Jan? Yo no sabía que era tan grave. Pero hasta tuvo que ir al doctor para que le pase láser y todo para las cicatrices. Porque como se habrán dado cuenta, yo, bueno, o no muchos, el gato me arruñó brutal la cara hace ya una semana. Y pues tenía, tengo unas cicatrices fatales. Por ayudarme a tratarlas el día de hoy me hicieron un procedimiento de láser. Yo no sé, yo pensándolo bien, no sé si era tan necesario hacerlo del láser. Porque igual la cicatriz demora en irse. Una semanita se hubiera esperado. Pero bueno, si tienen la posibilidad ya se hizo el láser y mira, le quedó mucho mejor. Y ahora, pues, ¿por qué ya no suben contenido, sobre todo Jan con Libardo? Porque siguen en Bogotá apoyando las marchas y piensan que no es conveniente estar subiendo videos. Libardo, acostumbrarnos a tan poco, aún sabiendo que podemos tenerlo todo, luchamos por lo que merecemos y que se nos ha arrebatado. Los que me preguntan yo por qué no hago historias y así es, simplemente estoy guardando prudencia respecto a todo lo que está pasando aquí. Por lo pronto, pues nada, espero que todos lleguen igual muy a salvo a sus casas, a las marchas, de las marchas. Hola, ¿cómo están? Hoy, pues, estaba un poquito ausente de Instagram porque había estado concentrado en varias cositas. Pero estoy bien, no se preocupen, todo está muy bien. Tratamos de avanzar en lo que se puede de la mejor manera. De todas formas, pues, la situación en Colombia está crítica, o sea, no ha mejorado mucho, que digamos la verdad. Igual las personas cada vez están más enfurecidas por muchísimos más pasos. Mientras tanto, Darian colgó que se sentía un poco triste el día de ayer. Bueno, me imagino que es porque los chicos están lejos o tendrá otro motivo más personal. Para alegrarnos un poquito, pues, he puesto aquí las fotos de Orson y con eso los voy a dejar. Me causó mucha risa la segunda foto que tienen los pelos así parados, tipo ochenteros, pero no puede ser. O sea, de todo el cabello que tienen, les sacaron todo ese pelo para arriba. Sea Orson. O sea, está teniendo un glow up bastante notorio, ¿no? Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides que tengo Instagram y otro canal de YouTube que puedes ir a visitar. Ya saben, pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias, chicos.